¡Eh! ¡Eh! ¡Ya estamos aquí! ¡Quieres pico! ¡Eh! ¿Para estar acá? ¿Para estar acá? ¿Se van a quedar? Lo que apareció en el puerto de al lado Acuérdate, estabas persiguiendo un dinosaurio de 5 cabezas Vieron aquellas frutas con manos y con ojos Ellas agarrándose a su árbol Ve a uno a pilas de Pokémon Lo que más me gustó fue en fin es sirena ¿Les gustaría tener un recuerdo de ese lugar tan maravilloso? ¿Verdad? Sí, profe Pero aquí no tenemos ninguna de esas frutas con manitos, ojitos y piecitos que gritan y dicen que juegan mucho Se me acaba de ocurrir una idea Espérenme en el cuarto mágico que ahora regreso ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eh! ¿El profe se volvió ahí? ¿Cuándo viene profe? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué manualidad? Quiero hacer algo nuevo Quiero probar muchas cosas nuevas en estos días ¡Profe! ¡Profe! Bien, se lo dije que era rápido pero tenía que ir a buscar estos materiales para hacer la manualidad de hoy ¡Cuántas cosas! ¿Vieron? ¡Profe! Hoy vamos a hacer una sorpresa Les traigo una idea que vamos a hacer esas mismas cosas maravillosas que vimos allá ¿Eh? ¿Qué les parece? Vamos a hacerlas con arcilla Ustedes en sus casas pueden utilizar en vez de arcilla que vamos a usar nosotros plastilina que sirve de igual manera ¡Son mis colores favoritos! ¡Qué lindos! Sabía que iba a ser algo divertido Para utilizar estos materiales como la plastilina y la cerámica fría vamos a utilizar distintos tipos de espátulas o en casa pueden usar cualquier objeto que les resulte a ustedes interesantes para lograr texturas ¡Profe! Las frutas aquellas no eran frutas normales ni árboles normales ni flores normales tenían manitos y piecitos y de todos los colores Yo vi muchos animales muchos animales con patas de pollo y hasta vi un Pokémon Recuerden que los objetos que vayan a buscar en casa pueden tener diferentes tipos de texturas por ejemplo miren este ven la textura que tiene puede ser similar a la de las tapas de los pomos de agua que también pudiéramos usarlas también estas para hacerle los ojos a las figuras que vayamos a usar cualquier objeto que tengan en casa siempre les va a enriquecer su trabajo ¡Pero, pero ya vamos a empezar! ¡Sí! ¡Vamos a comenzar ya! ¡Sí! ¡Sí! Recuerden siempre usar un doyler en este caso nosotros vamos a usar unas cartulinas brillosas para que no se pegue el material encima de la mesa y aquí vamos a usar y aquí vamos a usar vamos a usar todo el chapetón ¡Vamos! 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 No existe ninguna fruta rosa pero en el mundo mango sí ¡Vamos! ¡Vamos! some ai dark e ha ha hermoso Doctor se está pareciendo un poquito a la forma a hacerle Profe, ¿cómo va esta forma que usted hizo aquí en la orejita de tu pecho? Es más fino en las puntas y más ancho en el centro. Miren, es muy fresita y ya está lista para estar exhibida. Es una fruta y es muy, muy, muy linda y se parece a la que vemos en el reino mágico. A mí no me gustan mucho las frutas. Las frutas son muy buenas en vitaminas y minerales. También tienen antioxidantes que son buenos para el cuerpo. Ya está el caño. ¿Saben qué voy a hacer? ¡Adivinen! No me gustan mucho. ¿Les gustó la técnica? Me fascinó. Me encanta la técnica, pero me gustaría aún más que nuestros amigos nos mandaran una foto de sus trabajos que hacen con Blaselina. Recuerden que pueden mandarlo a los contactos que dejamos al final del video. ¿Sí? ¿Ah? ¿Ah? ¿Me dejaron solo? Pero a mí no puedo hacer manualidades. ¡Gracias por ver el video!